En este mes dedicado a los papás, Estilos Óptica prioriza la salud visual y ofrece para ellos el último lanzamiento en lentes fotocromáticas que lleva el sello de Transition Extractive. Son de uso diario, se aclaran en interiores y oscurecen en exteriores, ideales para la práctica de actividades al aire libre y con un óptimo resultado a la hora de conducir ofreciendo máxima protección y confort. Si desea probarlas, además de conocer todas las ventajas de este producto que conjuga salud visual y la mejor tecnología, le esperan en Estilos. El técnico óptico Julio Soto y su excelente equipo de trabajo que saluda especialmente a todos los padres este domingo 16 de junio.